Hoy es el primer domingo de Pasión, y la lectura de hoy es de la Carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo asistido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que con la propia sangre entró una sola vez, por todas, en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza esparcida de la ternera, santifica a los inmundos en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, al cual a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo, inmaculado, a Dios. Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, de los pecados, para servir al Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador de un Nuevo Testamento, para que interviniendo su muerte para expiación, aun de aquellas prevaricaciones cometidas en el tiempo del Primer Testamento, reciban la herencia eterna, los que han sido llamados en Jesucristo nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, decía Jesús a las tuerbas de los judíos, ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y él que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron, ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió, Yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vindique. En verdad, en verdad les digo, que quien observara mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron, Ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Abraham murió, y los profetas. Y tú dices, quien observara mi doctrina no morirá eternamente. Porventura eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Jesús les respondió, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís es vuestro Dios, y no le conocéis, mientras que yo le conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería como vosotros, me das. Y yo le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron, Al no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Santísima, Ave María Purísima. Pues hoy cerramos el primer domingo del tiempo de la pasión. Son las últimas dos semanas de cuaresma, y la iglesia para prepararnos para lo fuerte que es la Semana Santa, pues ya nos da ese tiempo de preparación. Escuchamos en el Evangelio que el conflicto entre nuestro Señor y los judíos ha llegado a su conflicto, a su punto sin retorno. Entonces, de modo que ya buscan, Él manifiesta abiertamente su divinidad, y ellos buscan ahora matarle. Entonces, Jesús, dice, se escondió saliendo del templo. Nuestra Madre Iglesia, para inducirnos en este espíritu de escondernos con Cristo, cubre también las imágenes que queremos tanto, para que busquemos a Cristo más interiormente en nuestras almas. Que sea, pues, dos semanas ya de más recogimiento, más alejamiento del mundo, más oración, más penitencia. Si hemos pasado las primeras cuatro semanas mal, tenemos dos más que dar para probar nuestro amor para con nuestro Señor. Entonces, el Señor, pues, ahora revela su divinidad, y por la ceguera mental que tienen, por su dureza de corazón, lo rechaza, porque no lo quiere como Dios, como Rey de su vida. Quieren más al César y al Rey de este mundo. Entonces, San Gregorio nos explica el Evangelio de hoy, diciendo que no dijo antes de que Abraham yo fui, sino que dijo antes que Abraham fuese yo soy. De acuerdo con aquellas palabras del Éxodo, yo soy el que soy, la revelación del nombre divino que hizo Dios a Moisés. Entonces, lo entienden correctamente. Por hacerse igual a Dios, ahora intentan apedrearle. Pero brevemente nos preguntamos, si es Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, ¿qué hace escondiéndose de sus enemigos? San Gregorio, el mismo, comenta diciendo, si hubiera querido ejercer el poder de su divinidad, los hubiese envuelto en sus propios golpes, con el mandato tácido de su voluntad, o los hubiese sujetado a las penas de una muerte repentina. Mas él que había venido a sufrir, no quería juzgar. Y comenta San Agustín, debía más bien enseñar la paciencia que ejercitar el poder. Y ahí entonces tenemos la lección, la virtud que la iglesia quiere que practiquemos en estas últimas dos semanas. La paciencia. De hecho, la palabra paciencia viene de la misma palabra de pasión, de padecer. Entonces, es la penitencia universal. ¿Quiénes han prestado atención a los sermones? ¿Verdad? Entonces hemos meditado mucho en esta cuaresma sobre el llamamiento universal de hacer penitencia. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo son los aspectos del alma que necesitan? Pues, los cuales tenemos que poner moderación para llegar a una santa indiferencia. Vimos que también, como dijo el Señor, si no hicieras penitencia, todos igualmente pereceréis. Entonces, que es necesaria para nuestra salvación. Pero contemplamos también que la prudencia la modera, ¿verdad? Según las posibilidades de salud, de temperamento, de circunstancias de cada uno. Y es importante, como estábamos meditando, ver que hay penitencias que todos podemos hacer, aunque no todos pueden desvelarse o hacer tantas penitencias físicas, ¿no? Sin embargo, entonces, la penitencia más universal que todos debemos hacer, y que es, en un sentido, la penitencia mayor, por no ser según nuestra lección, es de padecer lo que Dios nos mande, de sufrimientos, de dolores físicos, de contradicciones, de penas morales. Eso es entonces lo que vemos en la vida de Jesús. Que empieza su vida haciendo penitencia en el desierto, pero termina aceptando la penitencia que Dios le mande. Y eso fue entonces el momento más, las penitencias más preciosas para nuestra salvación. Y como vemos, como decimos en el día crucis, por tu pasión y tu cruz, has redimido al mundo y a mi pecador. No primeramente por sus milagros y sermones, sino por su pasión y su cruz. ¿Qué valor tiene la paciencia? Pensemos primeramente en la objeción del mundo, que rechaza la paciencia. Diciendo que es una, simplemente la debilidad de no poder vencer a los males de esta vida. Es cierta cobardía, una facilidad, entonces que no sirve para el bienestar del hombre. O también vemos otro error de los con una indiferencia tipo budista, relativista, tienen tanta paciencia que toleran todos los males, incluso los que pueden vencer. Dijo Santa Catalina al respecto que el mundo está podrido por causa del silencio. Entonces, cuando toleramos lo que podemos vencer, eso es más bien un pecado de cobardía. Entonces, ¿qué es primeramente el valor de la paciencia antes de definirla, según los santos? Para que veamos que sí es una virtud de las más preciosas. Dice la palabra de Dios, tenga obra perfecta la paciencia para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna. Es decir, que la paciencia es una cualidad del alma necesaria para la perfección íntegra de toda nuestra persona y virtudes. Dice también, por vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y dicen los santos, San Gregorio, la paciencia es la raíz y guardiana de todas las virtudes. Y San Francisco de Sales dice que la virtud de la paciencia es la que nos asegura la mayor perfección y de la cual depende nuestra salvación. Según dice la palabra de Dios, el que perseverar hasta el fin, éste se salvará. Entonces, ¿qué es la paciencia? Escuchemos la definición del psicólogo, filósofo y teólogo por excelencia, Santo Domás de Aquino, que nos explica, las virtudes morales se ordenan al bien en cuanto que conservan el bien de la razón contra los ataques de las pasiones. Como estábamos estudiando de la templanza, ¿no? Para manejar las pasiones deletables de la vida, según la razón. Entonces, tenemos la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Ok? Entonces, y entre las otras pasiones, la tristeza es eficaz para impedir el bien de la razón, como consta por las palabras de San Pablo a los corintios. La tristeza según el mundo, lleva a la muerte. Entonces, la tristeza, cuando consentimos a la tristeza y nos dejamos llevar por la tristeza en contra de la razón, es un pecado. Somos responsables por manejar bien nuestras emociones. La tristeza es natural, pero es la paciencia que la maneja, en este martirio blanco de la vida, digamos. Entonces, dice, por la paciencia toleramos los males con ánimo tranquilo, es decir, sin la perturbación de la tristeza, para que no abandonemos por nuestro ánimo impaciente los bienes que nos llevan a otros mayores. Entonces, la paciencia es para aguantar así males para ganar bienes mayores. Entonces, no es una permisividad, es una fortaleza del alma para conseguir los bienes mayores. Entonces, y tampoco es ordenada al bien, no a la indiferencia, como si el bien no existiera, como dicen los relativistas que toleran todo, así, de una forma pecaminosa, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cómo practicar la paciencia? ¿Qué es la clave para tener la paciencia bien arregada en el alma? Dice San Agustín, el preferir el bien de la gracia a todos los bienes naturales, cuya pérdida puede acarrearnos un dolor, es propio de la caridad, que ama a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, es evidente que la paciencia como virtud es efecto de la caridad. Según palabras de San Pablo a los corintios, la caridad es paciente. Otra vez, si la meta da la paciencia es de aguantar las recesas de la vida para conseguir bienes mayores, necesitamos, tenemos que amar al bien supremo si queremos tener la paciencia. Porque, fíjense, si alguno pone su tesoro, sus deseos, sus amores, ¿verdad? en las cosas materiales, en sentirse bien de salud, sentirse bonito, tener experiencias placenteras, ser joven, tener comodidades, no podemos evitar la pérdida de esos bienes en esta vida. Y cuando vienen los dolores, las enfermedades, las contradicciones, vamos a perder la paciencia. Porque amamos más a los bienes inferiores que a los bienes mayores. Entonces, el primer consejo para practicar la caridad es confesarse. porque si uno no está en gracia y sigue con su naturaleza herida, enferma, ¿cómo va a amar eficazmente al bien mayor? No puede, prácticamente. Va a tener buenas intenciones, pero siempre volviendo a los mismos pecados y perdiendo la paciencia. Entonces, tenemos que primeramente amar a Dios sobre todas las cosas y sin la gracia no es posible. Así dijo el Señor, sin mí no puedes nada. ¿Y qué es la gracia? Que debemos preferir, como dice San Agustín, a todos los bienes naturales, sino la posesión de Dios mismo en el alma, donde habita el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en su santuario, que es el alma justificada por la gracia santificante. Entonces, si ponemos nuestro tesoro ahí, nadie nos lo puede quitar menos el pecado. Entonces, entonces, que nos confesemos y que convolguemos. ¿Verdad? Entonces, queremos que siempre empezar la vida espiritual como mendigos, de rodillas, como pobres. ¿Verdad? Es el espíritu de pobreza que nos hará poseer nuestro reino de los cielos. Como dice Santiago Apóstol, ¿no? Si a alguno le falta sabiduría, pídala de Dios y se le conseguirá. Así de fácil, ¿no? ¿Cuántas virtudes están en el Santísimo Sacramento? Todas. Y de modo, sin límite. Los únicos límites que hay de virtudes en la recepción de la Santa Comunión son los que nosotros ponemos. Por no pedir, por no prepararnos, por no darle gracias. Entonces, que pidamos a Dios lo que necesitamos. Pedir y recibirás. Así nos lo prometió. ¿No? Y ahora tres consejos para practicar la paciencia. Porque, primeramente, no podemos negar, no somos budistas, como les prediqué en el último sermón. No pensamos que el mundo es malo, ¿verdad? Intrínsecamente. No tenemos como metas ser estoicos sin desear nada. Entonces, debemos sentir la tristeza, la ira, todas esas pasiones negativas que van en contra de los bienes que amamos. ¿Verdad? Es prueba de amor. Entonces, ¿pero qué es la clave de una buena psicología cristiana? Porque no somos hechos para este mundo. Somos hechos como para ser hijos de Dios y partícipes de la bienaventuranza divina. Entonces, ¿cómo llegar a esas alturas? ¿Cómo transformar nuestra psicología con una perspectiva sobrenatural y no meramente natural? La clave siempre cambiar el sentido, la perspectiva de lo que nos sucede en esta vida. Entonces, nos sucede una tristeza, un dolor, dolor físico, por ejemplo, de una enfermedad que no queríamos. De repente, ya estamos enfermos. Entonces, ¿cómo cambiar el sentido? Tres consejos. Primeramente, ser humilde y reconocer que lo que sufrimos es debido primeramente a nuestros pecados. si he pecado tantas veces y gravamente, ¿a poco no he merecido el infierno? Penas eternas. Entonces, si sufro en esta vida, ¿de qué me quejo si me corresponde? Y además, qué bien que puede sufrir en esta vida para no sufrir en la vida venidera. donde las penas nunca terminan, o en el purgatorio, donde dicen los santos, son mil veces más fuertes los sufrimientos de ahí que de aquí. Entonces, qué bien que pueda pagar mi cuenta que debo a Dios. Y si los demás me tratan mal, ¿a poco no es lo correcto? Palamente reconocen que soy un pecador, que me he hecho enemigo de Dios tantas veces, y por eso me desprecian y me insultan. Sé lo que sea su intención, puedo pensar que al menos Dios lo permite para castigarme, porque castiga al hijo que ama, dice su palabra. Ok, el primer motivo, en la reparación de mis pecados, qué bien, qué buena oportunidad, no soy inocente, debo de sufrir. Segundo consejo, para salvar a muchas almas, como les dije que el Señor redimió, como nos dice la iglesia en el día de cruces, que redimió al mundo, más por su pasión y cruz, por ese fracaso de su apostolado, por esa pérdida de su salud, de su reputación, de su propia vida, todo eso fue más valioso para nuestra salvación que sus prédicas y milagros, que consiguió para la gente la salud y el bienestar. Entonces, igual en nuestra vida, y es el consejo para la madre del hijo pródigo, ¿verdad? Como Santa Mónica, como que, porque no puede cambiar a nadie, ni a su hijo descarriado, ni a su esposo, que no quiere ir a misa, ¿qué puede hacer? Como Santa Mónica, puede ofrecer a la penitencia más grande, que son las penas morales, esas espadas de corazón, ¿no? Si no puede ayunar cada día, no importa, hay una penitencia aún más preciosa. Como dijo San Ambrosio a Santa Mónica, es imposible que un hijo de tantas lágrimas no se convierta, de tantas lágrimas. Entonces, está en gracia ofreciendo sus lágrimas, sus dolores de corazón, en unión con Cristo y María Santísima, ganó la conversión de su hijo, pródigo, lujurioso, esotérico. Y de él, entonces, le ganó la gracia para ser San Agustín, doctor de la iglesia, le cambió el mundo por sus escritos. Todos los fundadores de las órdenes religiosas sufrían mucho por su orden. San Juan de la Cruz, que era, que inició la reforma de la vida carmelita, carmelitana, entonces, él, después, entró a un nuevo superior en la reforma y le persiguió mucho, pues, dejándole casi excluido de la comunidad. En sus últimos días, ¿qué quiso hacer San Juan de la Cruz? Pidió ser admitido a la casa donde estaba ese superior para sufrir más y logró su conversión por lo que sufrió. Como era su lema ante Dios, Señor, cuando le rescató una imagen del Señor de la basura, le dijo al Señor, ¿qué quieres como tu premio? Dijo, nada sino de padecer y ser despreciado por vos. Eres su único anhelo, ¿no? Y es el tercer punto. Entonces, lo que, es la imitación de Cristo. Escuchamos en el Evangelio hace dos días, ¿no? El Señor renunció, pues, vamos a Jerusalén. Ahí murió Lázaro. Quiero visitarlo, quiero hacer un milagro. Y los apóstoles dicen, pero buscan matarte. ¿De qué hablas? Mejor, quedémonos aquí. Y luego el Señor insiste. Y Felipe responde, les apayamos también nosotros para morir con él. Qué honor, si el mundo rechaza a mi Cristo, que rechace a mí también. Si no quiere a Cristo, que no quiera a mí. Y no quiero a ello tampoco. ¿Verdad? Es esta vitalidad de corazón de querer la misma vida de Cristo. Si Él sufrió, yo quiero sufrir también con Él, ¿no? Si Él sufrió los azotes, qué bien que sufra yo también dolores físicos, ¿verdad? Para estar en unión con Cristo, para participar en la misma vida divina. Si es que estamos tratando de imitar a Cristo. Entonces, si Él sufrió la traición de sus amigos, la coronación de espinas, los insultos, escupos en su cara, la fatiga, tantas caídas, insultos y malentendidos, qué bien si lo mismo me toque a mí en esta vida, ¿no? Para conformarme con Cristo. Ese es nuestro honor como seguidores suyos. Y en cuanto suframos con Él, dice el apóstol, seremos glorificados con Él. Entonces, que eso sea, pues, ese tercer motivo que nos levanta el corazón. Y así es lo que dijo San Pablo, en nada seré confundido, en nada, en nada, en nada perderé la paciencia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Él es todo nuestro tesoro, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué más quiero en este mundo sino de estar con Él? Si tengo Él, tengo todo. como decía San Francisco de los míos, el omnia meña, Dios mío y mi todo, todas las cosas están en Él, es el conjunto de todos los bienes. Entonces, que ese sea nuestro propósito para estas últimas dos semanas de la pasión, este tiempo de paciencia, de sufrir lo que Dios nos mande en este tiempo sin quejar, que tiene poco sentido preferir escoger benetencias cuando las que vienen de la voluntad divina rechazamos y nos quejamos y nos enfoquemos primeramente en esta penitencia universal de la paciencia, repitiendo y recordando el poema de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, y así sea. María, Madre de la gracia, Madre de la misericordia, un saludo, un saludo, que strong tener miedo, pero esto no se llama hasta ahora, de la gracia, todo se llama el capítulo de la gracia, y así sea, y así sea, si no se llaman, le falta un 아니면 todas las que está arriba, y si no pas esta opción y según la specifically te es un